Proyecto Colón, zona bonita y segura ahora. Es un plan de acción para la remodelación total de los edificios, caserones y del centro de la provincia. Este ambicioso proyecto tiene como prioridad combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en las calles, la creación de una policía municipal comunitaria que vigile y promueva el orden en los barrios, con personal debidamente entrenado, uniformado y capacitado, los cuales trabajarán de la mano con los distintos estamentos de seguridad. Colón, zona bonita y segura ahora, contempla la restauración de jardines, construcción de nuevos parques y áreas deportivas que brindarán a la ciudad de Colón una nueva y mejor imagen. Un moderno sistema de saneamiento, de limpieza y de control de la basura, a través de un programa eficiente de recolección de desechos por área, para evitar la acumulación y aparición de enfermedades. Se tiene contemplado dentro del proyecto Colón, zona bonita y segura ahora, le declaramos la guerra a la basura, con eficacia y sin monopolios. La construcción de mercados públicos ubicados en el centro y en las afueras de la provincia, con la finalidad de abaratar los costos de la canasta básica familiar. Construcción de nuevas canchas sintéticas y el desarrollo de ligas interbarreales para potenciar ese talento deportivo que tanto renombre han brindado sus atletas y jugadores a la República de Panamá y al mundo entero. Impulsaremos nuevas fuentes de empleos permanentes para sus habitantes de la mano con la empresa privada. Colón, zona bonita y segura ahora, tiene entre sus metas la construcción de un nuevo inmueble para albergar al Consejo Municipal, un moderno edificio de 10 pisos que estará ubicado en el centro de la ciudad de Colón y permitirá que cada representante de corregimiento tenga habilitado una oficina para la atención de sus funciones y labores directas con la comunidad, además de la remodelación del edificio para la oficina de Ingeniería Municipal. El proyecto está en tus manos y bajo la administración del próximo alcalde Carlos Vivi Outen, le devolveremos a Colón la belleza que en sus inicios le convirtió en tacita de oro. Pero con el proyecto Colón, zona bonita y segura ahora, la realidad será diferente y mejor para todos. Gracias. 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 Gracias.